Algo está sucediendo y tiene que ver conmigo Trato de comprenderlo, estoy comprometido Algo de lo deseado observa viendo despacio Lo que yo quiero, lo imita, lo hacienda paso a paso Ven a buscar, me siento, eres guía, historia llenada Si el ser indiscrito, tu proyecto sigue tu mirada Salgo, encontrarte, vida, trabajo, amor, sin descanso No me pregunto el miedo por lo que estaré dando Algo está sucediendo y tiene que ver conmigo Trato de comprenderlo, estoy comprometido Algo de lo deseado observa viendo despacio Lo que quiero es solo ir y evitarme se da paso a paso No te detengas, creen tus sueños son verdaderos Buscan entre los vueltas, animate a ser el primero Ser el primero sin prepotencias, ya hubo bastantes Rojada en mi corazón, lo que buscas es lo importante Ven a buscarme, suerte, destino, estoy anhelada Si el ser indiscrito, tu proyecto sigue tu mirada Salgo, encontrarte, vida, trabajo, amor, sin descanso No me pregunto el miedo por lo mostrar el canto Algo está sucediendo y tiene que ver con todos Ponerse en movimiento, tal vez sea el mudo Reflejo de tu vida, lo que muestras afuera Reflejo de una muerte, quedarse en la espera Mi realidad A, 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 a... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah a ser varios, con distintos grupos, con familia, con amigos, un día sadicto, otro día pescadicto, o sea, siempre regadicto. Voy a invitar a cantar conmigo estas canciones que son de Marilina Ross a una niña que tengo hace rato acompañándome, vino a alegrar la vida de toda la familia, se llama Sol Mianovich y a mí soy un hombre. ¡Gracias! Que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin vos Y tengo frío Muchas veces en mi vida, quise Aunque me diera vergüenza, quise Con engaños y traiciones, quise Aunque me diera vergüenza, quise Sin tener en cuenta al otro Quise Aunque no fuera querida Quise Tantas veces en mi vida, quise Pero quise mal, quise mal Pero esta vez Pero esta vez Voy a aprender a quererte No hay más tiempo que perderme La vida corre en ti No es verdad Al que se queda Aprendamos a querernos Amarnos Amarnos A cuidarnos Del dolor Amarnos 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 Yo, uno más uno, dos Vos, yo, uno más uno, tres Vos, yo, uno más uno, cuatro No, uno más uno, cinco No, uno más uno, cinco No, uno más uno, siete No, uno más uno, uno más uno, cuatro más uno, más uno, más uno... No voy a bailar No, estoy tan contenta Estoy tan contenta Porque a veces es tremenda la noche Tremenda Gracias, muchas gracias por estar acá Estoy tan contenta Te extrañaba un montonazo Bueno Tengo sorpresas amigas y amigos Que vienen Y voy a invitar a la primera sorpresa Esta noche va a venir a cantar Ahora acá, Samantha Navarro Vamos ahí Vamos arriba Vamos arriba Me contaron que bajo el asfalto existe Un mundo distinto con crente que nunca fue el sol Y no conoce los ríos Y hay un nivel Completamente negro Que no conoce los colores Y no Pinta azul de fin ¿Cuánto existe un mundo distinto con crente que nunca fue el sol? ¿Cuánto existe un mundo distinto con crente que nunca fue el sol? ¿Cuánto existe un mundo distinto con crente que nunca fue el sol? Tienen un mundo distinto con crente que nunca fue el sol? Tienen un rey celeste que en el fondo a nadie asusta No puede mandar a nadie asusta ¿Cuánto existe un mundo distinto con crente que nunca fue el sol? Tienen un mundo distinto con crente que nunca fue el sol? Tienen un mundo distinto con crente que nunca fue el sol No he encontrado que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vi el sol y no conoce los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos. No he encontrado que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vi el sol pero ella se abrigó. Genia, genia. Los argentinos nos hacen muy felices venir a Montevideo y venir a Uruguay. Gracias, gracias por soportarnos siempre, por permitir que estemos acá en este paraíso y no pegarnos una patada en el traste como muchas veces mereceríamos. Esta amiga mía estaba de visita, estaba de paseo y ella ya sabía. Y me llamó y me dijo, dale que cantamos algo juntas. ¡Julia Senko! ¡Julia Senko! ¡Julia Senko! ¡Julia Senko! ¡Julia Senko! Tremendo, Sandra, que lo merecés, sabés cómo, ¿no? Gracias, gracias. ¡Mamma mía! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¿Cómo era? ¡Vamos a darle! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos deja, muchas lágrimas se van. Noche a noche hasta el olvido. Es el tiempo de llorar. Esta casa no es la misma y ya no es mío este lugar. Estoy sola y tengo miedo. Siento ganas de escapar. Voy a andar por la vida y no habré de parar. Travesía el alma, yo preciso sabiar. Un remedio de brisa que me lleve a volar Hasta el fin. Y volverme a enamorar. La 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 Gracias por ver el video. Voy a entrar por la vida y no habré de parar. Travesía del alma yo preciso sonar. Un melillo de risa que me se ve a volar hasta el fin de mi viaje. Un melillo de risa que me se ve a volar. Un melillo de risa que me se ve a volar. Un melillo de risa que me se ve a volar. Un melillo de risa que me se ve a volar. ¡Chao! ¡Seguimos disfrutando! ¡Chao! 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 Tremendo ¿Y está el negro por ahí? Ah, muy bien Feliz cumpleo Cumplice 80 Ahora vamos a tirar la casa por la mañana Ah, ahora va a cumplir Sí, creo que sí Falta Y no sé, meses Años Años Las manos Ya ni me acuerdo Por qué nos veamos Cómo es que todo se fue De las manos No importa nada Vuelva a quien Eso los dos sabemos bien Está matándonos Está matándonos Pasan los días Están matándonos Están matándonos Se va a la vida Atormentándonos 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 Nosotros dos Luchadores Están matándonos Están matándonos Nosotros dos Nosotros dos Nosotros dos Luchadores Luchadores Están matándonos Están matándonos Están matándonos Están matándonos Están matándonos Están matándonos La admiro La admiro Y no la conmigo Tanto tampoco Pero la quiero bastante Te digo Se llama Ana Prada Así es Las letras Las letras siempre Las letras siempre las sabemos Pero necesitamos Un poco de referencia ¿Entendés? Por las dudas Sobre todo ¿Viste? Cuando estamos cantando Cosas que no sabemos Que nos emocionan También 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 Nada tienen de especial Dos mujeres Que se dan la mano El matiz Que viene después Cuando pasen Por debajo del mantel Nuevas olas Sin nada Que perder Tras las manos Va el resto De la piel Un amor Por ocultar Aunque en cueros No hay donde Esconderlo Lo disfrazan Lo disfrazan De amistad Cuando salen A pasear Por la ciudad Una opinan Que aquello No está bien La otra opina Que qué se le va a hacer Lo que opinen Los demás Está de más Quien me viene Palomas Al vuelo Volando Arrastra el suelo Mujer 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 Un amor por optar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Una opinan que aquello no esté bien La otra opinan que qué se le va a hacer Lo que olviden los demás está de más Quien me tiene palomas al vuelo Volando al ras del suelo Lujer con gran fe Quien me tiene palomas al vuelo Volando al ras del suelo Mujer contra mujer 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 Llama en la tarde fría, quiere tu noche tibia, sufres, mueres, y hoy te vi mirando rosas. Hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti, y hoy te vi, y hoy te vi. Cuando caminas lento, bajo la rubia fría. Cuando las luces pisas, subes, te mueres. Cuando se acaba el sueño, que te humedre ese día. Cuando las luces pisas, sufres, mueres. Y hoy te vi, mirando rosas. Hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Hoy te vi, yo te vi. Hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Y ya deben ir a cantar lo que una les pide, ¿no? Tremendo, bueno vamos a ver qué pasa. Lo tenemos todos, seguramente. Me nació este amor, sin que me diera cuenta yo. Tal vez ese miedo no dejó. Pareciera Y creció este amor Alimentándose en el sol De los amaneceres Cuento por llenza Y no me animé a decirte nada Pánico porque me rechazarás Como una semilla Que no puede ver la luz Hundió sus narices Mucho más profundo aún Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clava en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación La gente de miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como a los jóvenes adolescentes Tu mano humedazo de la vida Comienza 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 Y no te animaste a decir nada Pánico porque Te rechazará Como una semilla Que no puede ver la luz Hundió sus raíces Mucho más profundo Y me mirabas Y me esperabas Y tú mirabas El rabo de mis ojos Y mi sonrisa se estuvo en mi cara Y se espumió la habitación La que te quiero Si está por la ventana Te abandono por una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como dos jóvenes adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Y nuestros cuerpos Me espectaron juntos El celenciado y el verano encuentro Y un sol y un rojo Te guiaba un rojo Mientras se disfrazaba Como dos jóvenes adolescentes Y si contigo fuimos a la entrada Y nos mamamos de escalar a bote Fue rostiendo al gordito de gafas Y fue corriendo al cambio a ser No sé, baby Me nació este amor Gracias, Flora Gracias, Flora Muchísimas gracias, increíble Toda esta banda de verdad Que enviar la vida madera Cantar con los amigos que querían Cantar con todos la misma canción Puede ser que la tierra que nos dio nacer Será cómplice en nuestra forma de ser Un poco soñadores y bohemios Los dos enamorados cantamos sin querer Siempre sí te cantamos, siempre sí Con tu universo lleno de dulce Un mundo nuevo lleno de canciones El corazón entero soy yo para ti Siempre sí te cantamos, siempre sí Con tu universo lleno de dulce Ven a cantar lo hermoso de la vida En mi canción la aguanto sólo para ti Te podría contar que es por casualidad No te sabría decir la verdad Porque cantando llevas a cualquier lugar Puede mi fantasía Si le pude cantar Y el amor que casi todo tiene que ver De tu corazón yo me cancuché No vuelan mariposas Joder con las sonraciones Si a ti no te tuviera ¿Yo qué podría ser? Siempre sí te cantamos, siempre sí Un mundo nuevo lleno de dulce Un mundo nuevo lleno de canciones Y el corazón entero solo para ti Siempre sí te cantamos, siempre sí Olvídate de la vela copila Ven a cantar lo hermoso de ella, mi vida En mi canción la aguanto sólo para ti En mi canción la aguanto sólo para ti Siempre sí te cantamos, siempre sí Un universo de nuevas ilusiones Con un nuevo lleno de canciones Y el corazón es un poco para ti Siempre sí, te cantamos siempre sí Olvídate de la melancolía Ven a cantar lo hermoso de Navidad Que mi canción de acuerdo solo para ti Siempre sí, te cantamos siempre sí Un universo lleno de ilusiones Un universo lleno de canciones El corazón es un poco para ti Siempre sí, te cantamos siempre sí Olvídate de la melancolía Ven a cantar lo hermoso de Navidad Que mi canción de acuerdo solo para ti Siempre sí, siempre sí 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 Siempre sí Y cuando estábamos grabando un disco con Lito Vitale, estábamos justo, habíamos elegido la última canción, estábamos en el estudio de Lito en San Telmo, habíamos decidido cantarla con Vana. Y en ese momento estaba partiendo alguien muy importante para los argentinos, para los músicos argentinos. Puntualmente estaba partiendo justo ese día, además toda esa semana, pero esa noche, ese viernes 11 de marzo a la noche, estaba partiendo Gerardo Rosín. Y la vida puso en Flamengo y se alinean que nosotros estuviéramos justo en el estudio grabando esta canción con el sentimiento de que se la estábamos cantando y que lo estábamos acompañando en su partida con esta canción. Y vamos a ver si nos sale ahora, bueno, ¿no? En mi vida, te atrampó la noche, la oscuridad, la reino con vida, media la novia, la novia, la novia, la novia, la novia. Cuando después fue un derroche, los sentimientos más bendecidos Agradecidos flotan como oídos. Te besen la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abrace en la noche, me da un abrazo de despedida, vivas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad, nada y no cumplida. Que ya la deriva, tal vez fue a un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como oídos. Te besen la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo. Iván Cali, mi amor. Mi amor y mi compañero de toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos mucho más que dos. Tus manos son mi calicia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque tú estás. Mi amor, tú conmigo y sé en todo. En la calle, codo a codo. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi control. Te quiero por tu mirada. Que mira y siembra tu boca Tu boca que es tuya y mía Tu boca no sé mi boca Te quiero porque tu boca Sacrificada, reunida Se unido de Dios porque es tuya y mi amor Conquisei todo el mundo Y en la tarde como a todo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso cada uno Y tu llanto por el mundo Porque esos pueblos que te veo Y porque amor no es tan viola Y cantidad moral y porque somos pareja Que sabe que no es la suya Te quiere mi país Es decir, en mi país La gente viva feliz Aunque no tenga perdiviso Si te quiero es porque sos El amor Y en la tarde como a todo Y en la tarde como a todo Somos mucho más que dos Y que traje como a todos Somos mucho más Somos mucho más Y que refugiarme Pero cierro los ojos Y te siento en su piel Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Jamás te perdonaré Que no pueda arrancarte De mí Jamás te perdonaré Nadie que no pueda volver a sentir Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cada paso que doy Cada historia de amor Incluso el aire Cuando te perdonaré 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 No te perdonaré Si tienesaces más Nada Charco a la terraza, sol y camina Que todo sigue en esta procesión, ni más o ni más Eres la vida que me alcanza Eres la vida que me alcanza Si estoy en tu casa, dejo de mi puma Y por qué me alcanza, dejo de mi puma Si estoy en tu casa, dejo de mi puma Es por qué no tengo a nadie que me vive Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza No era fácil como a mí me parecía Llevarme mis cosas, seguir sobre la vida Dejar a lo que está todo lo que pasamos Llegar a olvidarme cuando nos amamos Es la vida que me alcanza 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 No me lo paso como a mí mi padre decía No, mira para atrás y me parece un puerto Nunca imaginé llegar a este momento Canto mis canciones, me gano la vida Compré una casa que es mi marido Yo siempre como yo crecí mi puerto del campo Me va arriba a la espera con mi amigo el caballo Me va arriba a la espera con mi amigo el caballo Le cantaba con sus canciones, me gano la vida Esa vida, es el canso 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 Es la 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 vida, es la vida Soy lo que soy Es la vida, es el canso 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 ¡Gracias! 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 No permanecer, transcurrir no es perdurar no es existir ni ahorrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar Ni consentir Tantas injusticias Repetir Es una virtud Es dignidad Es la actitud de identidad Más infinidad Es hoy de durar Y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Alormecida Alormecida Merecer la vida es Erguirse vertical Más allá del mal De las caídas Es igual que darle a la verdad De nuestra propia libertad No permanecer y transcurrir No permanecer No permanecer No permanecer Porque no permanecer Porque no es lo mismo que vivir No permanecer No permanecer No permanecer Es una verdad Es una verdad Detrás de mí No permanecer Yo a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida ¡Gracias!